Bueno, largamos entonces, como te decía recién, con la provincia de Salta, ADN Periodismo Federal, esta vez estuvimos investigando en Salta. La verdad que es una situación muy triste la que vas a ver, pero está todo corroborado, una investigación muy profunda respecto a las tierras que tiene Mauricio Macri en el norte de la República Argentina. Siempre dijeron, tanto Mauricio Macri como la Secretaria de Seguridad de la Nación, dijeron que justamente el norte, la frontera con Bolivia, era un colador y que por eso el gobierno anterior era casi todo de narcotraficantes, es decir, estaba tomado por el narcotráfico. Ya lleva un año y largo, casi dos años en el gobierno, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y estuvimos en esa frontera en donde muchos repasaban qué estaba sucediendo. ¿Sabés qué pasó? Pasa exactamente lo mismo. El problema es que hoy te vamos a mostrar quiénes son los dueños de esa frontera, quiénes son aquellos que tienen los campos muy cerquita de Bolivia, quiénes son aquellos que tienen pistas de aterrizaje en esos campos. El propio presidente y algunos socios aparecen entre lo que te vamos a mencionar. Pero primero analizamos cuál es la situación del tráfico de droga y de otros productos en la zona de frontera con Bolivia. Estamos ubicados al norte de la provincia, al norte del país, una situación geográfica de 120 kilómetros de frontera directa con Bolivia, en el lugar más crítico y rojo del paso de la cocaína, el tránsito de Salvador Maza-Posito, uno de los principales accesos de la cocaína al país, zona plena de narcotráfico, que se yergue hacia el norte del país como uno de los principales accesos de la droga desde Bolivia hacia el mundo, ¿no? Porque de acá parten a los puertos de Buenos Aires. Desgraciadamente tenemos una situación de descontrol muy amplia en este lugar por la geografía misma de la zona, que son utilizados por los narcotraficantes para pasar de diferentes formas y maneras, desde paso a lomo de mula, a mochilas, porteadores que vienen desde Bolivia y que llegan a los llamados puertos secos. El puesto 28 de Gendarmería es una especie de aduana que se instaló sobre la Ruta Nacional 50 para reforzar los controles del Estado argentino con el fin de evitar el narcotráfico. Sin embargo, históricamente ese control fue burlado tanto por argentinos como por bolivianos, utilizando el conocido desvío por donde se ingresan clandestinamente a Salta todo tipo de mercadería. En ADN nos instalamos en el puesto 28 de Gendarmería y pudimos ver que todos los vehículos que lo atravesaban lo hacían sin ningún tipo de bulto visible. Es más, también pudimos apreciar cómo los colectivos que frecuentemente trasladan mercaderías clandestinamente también pasaban el control sin ningún problema. Pero lo llamativo es que a tan solo un kilómetro de distancia del puesto de Gendarmería, los mismos vehículos que pasaban vacíos ahora circulaban cargados hasta más no poder. La explicación al burdo y explícito fenómeno es que existe un camino ilegal a la vista de todos por donde se ingresan cualquier tipo de cosas provenientes de Bolivia. En imagen vemos claramente el puesto 28 de Gendarmería Nacional y a tan solo un giro de cámara vemos como miles de personas ingresan ilegalmente bultos de hasta 80 kilos cada uno sobre sus espaldas. El tráfico hormiga de bultos provenientes de Bolivia hacia Argentina nunca se detuvo y jamás el Estado se preocupó en controlarlo. Y pese a que en campaña Macri y Bullrich se comprometieron a acabar con el narcotráfico. Lo cierto es que ya lleva casi dos años el gobierno en el poder y esto sigue sucediendo. Las medidas a corto plazo ir paso a paso trayendo más Gendarmería a las fronteras. Lo que nosotros le podemos decir es que nuestra gestión cuando vayamos a Salvador Massa o vengamos a Aguas Blancas va a ser distinto. Sin embargo el traslado de gendarmes hacia la frontera parece no ser la solución al tráfico ilegal de Bolivia hacia Argentina ya que como se ve en imagen el gendarme apostado del lado argentino les indica a dos personas traficantes que llegan con bultos desde Bolivia por donde deben ingresar clandestinamente a nuestro país. El comercio perverso obviamente que nunca van a perder los verdaderos traficantes en esas lonas que antes eran de 80 kilos ahora son de 120 kilos. Van a los galpones y son fraccionadas y vendidas por los mismos gendarmes. Bueno señores, ahí estaba Patricia Bullrich disfrazada de cocodrilo dandy diciendo cómo iban a erradicar el narcotráfico de la frontera sin embargo hay veías que no pasó absolutamente nada. Miguel, ¿cómo andamos? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Sí, Bullrich dice que va a ir paso a paso antes de asumir en el gobierno decían que de manera muy rápida iban a terminar con el narcotráfico iban a acabar con esa frontera caliente iban a generar soluciones. Ahora dice que va a ir paso a paso y lo que vemos es que paso a paso van muchos bagalleros por caminos que todos conocen pero nadie los para parece que el cambio por ahora no se ve. Bueno, ahí se ve claramente entonces el puesto de gendarmería está a mitad de camino sobre la ruta 50 ahí está el puesto 28 de gendarmería y ahí está el punto por donde pasan los bagalleros de Bolivia para traer todos productos hoy, hoy se ve claramente esto lo podría hacer cualquier gendarme. Gracias a Ariel Pomares y a Iván Nassau por haber participado en esta investigación por el compromiso y te vamos a mostrar una cosa increíble porque en la zona de Orán necesitaban un juez federal para que detenga el narcotráfico para que empiece la investigación sobre el narcotráfico. ¿Sabes qué hizo el presidente? Nombró a esta persona por favor, el próximo paño nombró a una persona que tiene antecedentes justamente vinculados a la ley 23.737. O sea, lo que dicen es que cometió delitos vinculados a causas de narcotráfico no es que se equivocó y se le perdió un papel simplemente. Claro, exactamente. La ley 23.737 Bucala está referida al narcotráfico. Este señor ya tiene varias sanciones en la justicia justamente por narcotráfico. ¿Sabés cómo terminó la orden de mérito después del concurso? El juez federal de Orán que va a ser nombrado por Mauricio Macri terminó número 5 y ¿sabés cómo fue la cosa? Lo pasaron a número 1 de 5 a 1 con estos antecedentes sobre narcotráfico en la frontera. Así que nombraron un juez amigo no era que no iban a nombrar jueces amigos ¿no era que ahora se iba a pelear contra el narcotráfico? Me pregunto. No, además de que se iba a pelear contra el narcotráfico Macri lo que hizo siempre es ya durante la gestión hablar de que se venía una justicia totalmente independiente y de una revolución en los cambios que iban a generar con los nombramientos. Ahora vamos a conocer quién es el juez del cual estamos hablando. El pajero nuestro es el tema de la droga de la prostitución y el alcoholismo con un fuerte abandono de la presencia de seguridad federal Gendarmería sacó todos los controles que había por los lugares más críticos los pasos conocidos de la droga también pasan por pasos que no están controlados y el agravante que no tenemos juez federal y la bronca ahora en este momento a nosotros tanto como yo como las mamás que estamos en esta lucha por este juez que está por venir Martínez Frugoni viendo el expediente que tiene involucrado en el narco Hacemos pasar al doctor Martínez Frugoni Impugnación Martínez Frugoni como juez del juzgado federal de primera instancia de Tartagal considera arbitraria y sin ninguna justificación la decisión de elegir al postulante que ha finalizado en el quinto lugar del orden de mérito en el concurso realizado por el consejo de la magistratura considera además que son cuestionables las calidades y méritos del postulante en virtud de que cuenta con tres sanciones durante el curso de su carrera judicial siendo dos de ellas en una causa de violación de la ley en lo que hace a la lucha contra el narcotráfico por el que fue juzgado y sancionado administrativamente por otro lado aclara que no le corresponde opinar respecto al criterio utilizado por el presidente de la nación para proponerlo mandado por el presidente para que necesitamos un juez corrupto porque de que me sirve a mí que yo agarre denuncia a uno de estos narcos y vaya y lo agarre este juez federal a la semana ya va a estar libre la justicia debe ser independiente y al alcance de cada argentino ese es mi compromiso el doctor martín y frugón dan las causas a disposición dentro del poder judicial ahí habla de tres irregularidades inclusive nuestro propio senador que es Rodolfo Urtubey es el presidente de esta comisión que tampoco ni siquiera valoró estas impunaciones uno hace la denuncia la gente de drogas trabajan en eso pero donde hay que falla el juez el fiscal se ha nombrado un juez federal cuestionado con problemas y antecedentes con el narcotráfico el poder político decidió que así sea que de acá un par de semanas va a estar ya presidiendo el juzgado federal de Tartagal después está la otra sanción de multas habla de la ley de estupefacientes hay que acompañar a la justicia en un proceso en el que se limpie de vicios políticos si este juez tiene sumario específicamente sobre el narcotráfico tendría que haberse promovido de que en el en el senado de la nación se tome en cuenta todo esto de lo que está pasando ¿qué va a pasar con un juzgado que están haciendo si el que va a presidir este juzgado es una persona con antecedentes federales? en nuestro gobierno no habrá jueces macristas bueno no solamente no va a haber no solamente va a haber jueces macristas sino esos jueces macristas aparentemente están vinculados a causas como acabamos de ver con la propia justicia sancionándolos dentro de una causa de narcotráfico ¿no? cuando era secretario de ese juzgado el muchacho parece que perdió algún dinero que le habían sacado a los narcotraficantes van a tener que prestar mucha atención porque ya hay un juez que terminó preso el juez Reynoso porque terminaron a ver descubriendo que el tipo en vez de investigar a los narcos lo que hacía era cobrarle a los narcos y el tipo era un referente de la zona era el máximo juez que luchaba contra todos bueno después se terminó eso hay que ver qué pasa con esto y lo tienen que investigar bueno ahora lo que vamos a ver es el paso la última que tenemos sobre droga en la zona de frontera y en un ratito entramos sin las tierras del presidente te mostramos cuántas hectáreas son te mostramos el negocio claramente que está haciendo el presidente y Marcos Peña el jefe de gabinete en el norte de la República Argentina el último informe sobre drogas cómo se pasa la droga qué facilidad tenemos hoy desde Argentina y Bolivia para pasar droga fíjate cómo nos contaban esto dale acá también pasan drogas eso van los patos trabados por dónde pasan la droga no va por eso trae que de viola sí o sí de viola hay un camino que ya le he ya roté la calle de la suerte liberate solo por hoy que sé dónde voy pero esto lejos lo hace el futuro sálvame hoy ¿dónde vamos, amigo? adiós y cuando me llegue la hora de dormir en un cajón alguien golpeará mi puerta mi alma no está muerta mientras haya ropa rompe los que estamos solos rompe la resurrección acá crucemos ilegal ilegal, todo ilegal se está pasando ilegal cuando cruzas allá no te piden nada cuando vos cruzas allá no te piden nada para volver tampoco si es que vos moviste por allá por la aduana no puedes volver no puedes volver por la aduana por acá por acá porque está pasando ilegal claro porque te voy a decir ¿en qué momento pasaste? ah, vos tenés que presentar algo cuando van pero claro si querés por la aduana tenés que ir por la aduana y cuando vas por acá no presentas nada y de ida ni de vuelta ¿y qué puedo traer che de allá? ¿qué me hace voy a traer? ¿por qué? porque ya estamos pasando por acá estamos pasando por el volvete ¿y vos cómo vuelvo? ¿ah? ¿y cómo vuelvo con eso? por acá nomás por lo mismo che, ¿y por qué otro lado mexica y otro lado más allá? no, por acá bajito nomás en área blanca por ahí sale el nuevo por acá puede pasar como quiera y para pasar cosas más jodidas ¿por dónde tengo que pasarla? depende pero ya ese ya te he echado no te he echado con cualquiera ¿con quién tengo que hablar con eso? no sé pues depende ¿hasta qué hora se puede volver? no, si estamos los 8 quedamos todos en la noche trabajando acá haciendo pasa acá en el río después acá te acompañamos hasta allá y con el mismo bueno todos tenemos que ver con los cosas muy bien no pasa ¿y a la noche más fácil pasar? sí, menos contra bueno claramente lo que estábamos viendo ahí no son dos gendarmes ni gente de aduana lo que le está diciendo a la otra persona está pasando ilegal nosotros cruzamos ilegal todos los días hasta las 12 de la noche cuando le pregunta si un poco de cosas más jodidas y se ríe y le dice bueno maestro a ver hablemos bien ¿qué querés pasar? se puede pasar lo que uno quiera porque claramente esos son los custodios de la frontera quien acabas de ver esas dos personas que están construyendo una nueva balsa porque tienen mucho laburo son los custodios de nuestra frontera era el que iban a traer supuestamente algunos radares de Estados Unidos de Israel no sé de dónde lo iba a traer Patricia Bullrich por ahora tenemos a esa gente custodiando la frontera argentina ahora vamos a hablar de los huichis y cómo son perjudicados a ver una comunidad que está hace cientos y cientos de años en el lugar pero termina perdiendo la tierra por empresarios que se aprovechan de que no tienen plata no tienen medios económicos no tienen los abogados que ellos tienen el problema es que esos empresarios están vinculados al poder político claro el problema grave acá sucedió siempre esto hay tierras que son de pueblos originarios pasa en muchos puntos de la república argentina pasa en muchos puntos de la república argentina están los pueblos originarios los campesinos en un lugar apostados están viviendo hace 500 años sus ancestros vivieron en esas tierras y viene un empresario y alambra absolutamente todo en este caso particular son 42.000 hectáreas ¿qué pasa con esos pueblos originarios? terminan al lado de la ruta y terminan en la periferia y viviendo absolutamente de la nada misma en la pobreza absolutamente extrema e inhumana es lo que está pasando con la gente con los huichis que vivían antes en las tierras de Mauricio Macri ahora una cosa si Mauricio Macri como empresario hacía eso quizá como empresario podía evaluar que no estaba mal porque el empresario debe pensar en sí mismo es decir en su propia empresa en el desarrollo de su propia empresa para eso pasa por encima de cualquiera lo que pasa es que tiene que haber un estado que regule la situación entre un empresario entre un poderoso y aquel que no lo es en este caso particular Mauricio Macri no es solamente empresario ahora es el presidente es político debe pensar en el bien común y lo que está pasando es verdaderamente aberrante ahora lo que se supone es que Macri pasó a otro lugar en el que tiene que velar y tiene que fijarse que los que son excluidos los que no tienen oportunidades para enfrentar al otro que legalmente puede ganarles en una lucha judicial bueno Macri lo que tiene que hacer es encargarse de ellos el problema es que él ahora es parte del negocio bueno legalmente legalmente si te nombran un juez si te nombran un fiscal si el presidente lo llama y le dice mirá que las tierras son mías ¿de qué lugar querés que se va a poner el fiscal o el juez? pensalo tres segundos ¿el de los huichis o de Mauricio Macri y Marcos Peña? pensalo o sea a ver lo llama Mauricio Macri o Marcos Peña y le dice si las tierras son nuestras ¿qué hacemos con los huichis? ¿a quién crees que le va a dar gol el fiscal o el juez? bueno dale fíjate que pasa y tema de agua nosotros no tenemos hay veces nosotros pedimos allá en el money desde que cuesta para traer para acá no tenemos nada de agua son tres líneas digamos de acceso a las comunidades la 81 la 54 que va por el lado del Pico Mayo y este medio que va a las comunidades del interior que son las más afectadas en este momento por lo que es la frente agroindustrial que se está avanzando encima de sus territorios ancestrales nuestra comunidad hace 500 años que vive la gente acá es una zona muy preciada por el agro por ser una zona propicia para el cultivo que son la soja y el poroto y lamentablemente aunque esté en suspenso en este momento el avance de la deforestación tuvo su auge hasta hace dos años desmontar la rajatabla con todo el ambiente del bosque nativo incluso sus comunidades habitantes del mismo lo cual es el mayor peligro que tiene en este momento la sobrevivencia de estas comunidades vienen desmontando violando las leyes originarias que la tierra no pertenece a nosotros que se concienticen de que la tierra no debe ser desmontada más la tierra es una vida y si la tocan también perdemos bueno por un lado un desplazamiento físico al considerarse tierras privadas los propietarios no les interesa tener ocupantes en su tierra así que hay presiones fuertes para que se migren a las periferias villas maserias que están llenando todos los pueblos de la ruta 81 de la ruta 34 están llenos de migrantes del interior del Chaco Salteño de la ruta 95 y en la ruta 95 y en la ruta 95 y en la ruta 95 Bueno, no solamente el sentido común podría decir que hay que bregar por estas personas No solamente el sentido común Las leyes de la República Argentina lo dicen explícitamente Es más, el artículo 17 de la Constitución Nacional dicen explícitamente Que hay que cuidar las tierras y respetar a los pueblos originarios Es decir, somos legalistas o nos referenciamos en la Constitución para algunas cosas ¿Solamente para hacer campaña? ¿En campaña decimos que hay que darle bola a las leyes? ¿En campaña hay que decir que no hay que nombrar jueces amigos? ¿En campaña decimos que la Constitución hay que respetarla para que este sistema sea realmente una democracia fuerte? ¿Para que se fortalezca? ¿Solamente en campaña? ¿O lo pensamos realmente? Una cosa es decir una frase marketinera porque me la dice Durán Barba Porque me la dice el que sea No importa si es Durán Barba o el que sea Pero si es marketing solo, se está empezando a ver eso Se está empezando a ver el vacío de las frases que se dijeron en campaña ¿Esto es pobreza cero? Estas son las tierras del presidente Esa gente vivía ancestralmente en tierras donde después vinieron empresarios Y se hicieron de esas tierras Y después te vamos a contar un poquito más Vamos a ir un poquito más allá Porque por hacerse de esas tierras el propio presidente recibe subsidios 180 millones de pesos al año No era que los subsidios también había que acabarlos En un ratito te vas a enterar por qué recibe 180 millones de pesos al año El presidente y esta gente que era absolutamente excluida Como parte del aparato legal no les alcanza Lo que hacen muchas veces es buscar los buiches Les muestran papeles, les dicen que los van a beneficiar con algo, con alguna posesión Como muchos son analfabetos, lo hacen que pongan su dedo Y en general ahí lo que hacen es hacerlos que pierdan la posesión En algunos casos les quitan esa posesión de manera ilegal engañándolos Una posesión que tiene 500 años Y estos empresarios están hace muy poco en el lugar y los están expulsando Señores, vamos a ver la segunda parte de nuestro informe Será un mal viaje, lleno de estreajes Lo que nos impide llegar A un suelo En primera instancia se hace, digamos, en forma civil, cortés Buscando convencerles a las comunidades que firmen papeles Dando el aval a las pretensiones de la finca Con lo cual primero no entienden lo que están firmando No entienden tampoco la significación de firmar un papel Para ellos es como un acuerdo de mano Pero se ven comprometidos ante las autoridades a aceptar lo que está propuesta En cuanto se den cuenta de lo que han firmado Que cuando vienen las máquinas topadoras y cuando vienen los alambrados a encerrarlos Se dan cuenta de que están en una situación perjudicial Aquí mi comunidad hace mucho tiempo Que vivimos aquí, hace 500 años Nosotros tenemos problemas en la tierra No nos quieren reconocer la tierra Y ahí toman medidas propias de resistencia, no violentas Buscan dialogar con los interesados Para convencerles de la situación que es en contra de sus derechos Lo cual no tiene mucha aceptación por parte de los interesados Cuando vienen, hacen un desmonte Preguntamos quién lo autoriza, quién es el dueño Y todos nosotros los que nos dejamos que nos desmonte el monte Y siguen avanzando después hasta que las comunidades se ven en una situación de no retornar Y tienen que tomar una medida Por ejemplo cortar un alambre, cortar una ruta Y ahí sí se meten en una situación donde están en conflicto con la ley Y así la ley se aplica con todas las medidas que están a disposición de los jueces Hay caciques que en este momento están sufriendo, el doble de nosotros están sufriendo Tienen aprietos, persecuciones políticamente, de la fiscalía, de los jueces Siguen las represiones, siguen incluso las muertes Es un crimen en todo sentido Sabemos que el gobierno no piensa para nosotros Piensan para ellos, agarrar tierra, negociar Ellos mismos que abren las puertas para aquella gente que vienen a desmontar Y sacan unas fortunas a esa tierra Bueno, lo que acabamos de ver en la realidad es lo que está pasando en las tierras de Mauricio Macri Te lo dicen todos, te lo dicen los analistas, etnógrafos internacionales Gente que está laburando en la zona de frontera La verdad que es llamativo que esto pase Es llamativo que esto no se conozca Es llamativo porque esas tierras tienen como socios a Nicolás Caputo A Mauricio Macri y a Marcos Peña Que compraba esas tierras a nombre de la familia Macri Es decir, ¿aparece un nuevo testaferro acá? Aparece, a ver, hay que investigar los testaferros Pero aparte, lo que tenemos que ver acá, más allá de este fenómeno que ocurre en todo el país Es que son los dueños del poder hoy en Argentina Los que manejan lo que se decide en el país Expulsando a comunidades desprotegidas Eso es lo que están haciendo Los que pueden tomar las decisiones para influir sobre jueces Para influir sobre fiscales Para influir sobre los empresarios Los que hoy tienen el poder Se están aprovechando de las comunidades más desprotegidas en nuestro país El artículo 75, inciso 17 de la constitución dice Que hay que reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe Reconocer la personería jurídica Eso quiere decir reconocerles las tierras de sus comunidades La posesión y la propiedad comunitaria de sus tierras Que tradicionalmente ocupan Es lo que nos han hecho el presidente y su nueva sociedad Estamos exactamente Hay un niño en la calle Hay un niño en la calle Muchas veces ya el chico llora Pide para comer Y por ello no tiene Y va Te da lástima porque es un hijo nuestro No tenemos agua ni para regar tampoco Queremos plantar una plantación Pero no tenemos cómo Necesitamos pozos de agua Aquí hace cuantos años que estamos luchando Queriendo Pedimos al gobierno de agua Porque eso es importante Con eso podemos sembrar Y que demos tema de agua Que no sufremos Y ahora no tenemos agua Nosotros no nos salen Hasta que nos den la tierra El contraste entre lo que es el campo de un agroindustrialista Con todo el recurso que necesita para la producción Agua, la maquinaria Contrasta incomparablemente con la situación de las comunidades que están expulsadas Aquí se puede sembrar tomate, pimienta Pero el problema es que nosotros no podemos conseguir las semillas De una forma sustentable ya desde miles de años Pero que de un día para otro se ve cortado Y que se le da el punto cero Se le da el punto final Cambiamos algún animalito Y se ponemos a hacer charque Este es el carnecito Por ejemplo, se le pasa el cuchillo bien filoso Tal que no nos pegue el dedito nomás Se lo pasa el cuchillo Y luego ya cuando esté preparado, todo listo Y luego se lo pasa el sal Este es para que no se haga No le entre algunos virus Este es para que se seque muy tranquilamente Que no tenga ningún tipo de problema esta carne Hace poco nosotros hemos juntado a Gidelmonte Contamos más o menos 6 kilos, 5 kilos para vender 50 pesos el kilo Ya con eso ya Pueden comprar cuchero, harina Para mantener la familia Esa opinión calumniosa Que se les achaca de ser vagos A los indígenas, cazadores, recolectores tipo huichí Es sinceramente lo más vil imaginable Trabajo en la curtiembre Yo corto los cueros Para poner, para vender los cueros El proceso de los cueros este Yo no uso químico de la fábrica Uso las cáscaras de sevil El árbol cáscaras de sevil Yo tengo que moler hasta que quede como harina Entonces con eso tiño los cueros Porque si no son los huichí quienes han sostenido la economía del país O de la provincia mínimamente Con la producción de madera Con su mano de obra En los ingenios Se está recurriendo al laburo huichí Desde siglos Bueno, se prometió en campaña Te lo dijimos mil quinientas veces Se prometió pobreza cero Se prometió el respeto a la ley Se prometió no nombrar jueces amigos Se prometió que la frontera no iba a ser más un colador Te lo dijo una persona que tiene y vive en la frontera Que tiene cuarenta y dos mil hectáreas en la frontera El propio presidente de la nación Cuarenta y dos mil hectáreas en la frontera Dentro de esas cuarenta y dos mil hectáreas Vivía la gente que acabas de ver Dentro de esas cuarenta y dos mil hectáreas Hay agua Y sabes que esa gente que acabas de ver No tiene acceso al agua Y en un ratito te vamos a contar Quien si tiene acceso al agua Por ley Entonces tenemos acceso al agua Para regar las plantas Pero no tenemos acceso al agua Para que la gente viva Que pueda tomar agua ¿Se entiende? O sea hay un poderoso Hay un grupo muy poderoso Porque no es solamente Macri Es Caputo Es Torello ¿Torello no estaba dentro de la silla en algún momento? Bueno es Torello Y es también Marcos Peña La persona que más familiares tiene en el gobierno La persona que es la verdadera socia de Mauricio Macri En estos campos por lo menos Tienen cuarenta y dos mil hectáreas Y la familia Peña Brown Tiene más de cuarenta y dos mil hectáreas Entonces están los Peña Brown Está Macri Son los verdaderos dueños de la frontera Son los que tienen una parte importante De lo que ellos dijeron que iban a investigar Para que no ocurra nada vinculado al narcotráfico Ahora lo que te mostramos es No solo las irregularidades que tienen que ver con el narcotráfico Sino que están expulsando a comunidades huichis Y les están quitando los recursos naturales mínimos para vivir Les están quitando la posibilidad hasta de tener agua Están quitando todo Le están quitando la posibilidad de laburar La posibilidad, tanto que le gusta el trabajo de calidad al propio presidente Le están quitando las herramientas Sus herramientas es eso Es el bosque Es la madera Bueno, le han sacado absolutamente todo Entonces ahora los huichis necesitan subsidios para subsistir ¿Se entiende? Esos subsidios que Macri dice que no hay que dar Porque los subsidios son para los pobres Bueno, ahí tenés los pobres Pero los pobres, ¿por qué? ¿Por qué los pobres? ¿Porque lo decidieron? ¿O porque decide el poderoso que sean pobres? Que sean indigentes Que sean excluidos ¿Quién decide que esas personas sean pobres? ¿El empresario? ¿El presidente? ¿Quién lo decide? Fijate la última parte Hablando primero de derechos Ellos tienen todo el derecho del mundo Legislado para ocupar esas tierras Porque son tierras ancestrales de ellos Y los pueblos indígenas tienen derecho A la propiedad y posesión de sus tierras tradicionales Y acá hay un problema tema de tierra Hemos pedido a nosotros la resolución Que se diga esto es comunitario Que la ley 26, la 160 Que el artículo 75, inciso 17 Donde está autorreconocido provincial y nacional Y ahora vienen desarticulando Lo que es autorreconocido del pueblo originario Es como que están sacando el derecho del pueblo originario Por leyes no habían reconocido a nosotros Como originarios del territorio La sociedad dominante tiene que buscar la forma De lograr sus propios sustentos Sin damnificar a otros que están viviendo su vida Y si el otro sector que vive su vida Prefiere vivir esa vida Tiene todo el derecho de hacerlo Lo siento, pero así dice la ley Los bosques nosotros estamos mezquinando Porque ese es nuestro Tenemos miel Tenemos mistol Tenemos algarrobo Tenemos bichos en el monte Chanchos Conejos Eso es lo que hay en el monte Por eso es lo que nosotros mezquinamos Que no nos desmonte Me parece que es falso decir Que la agroindustria sirve para los intereses económicos del país Sirve para los intereses económicos de cierto sector del país Estamos sufriendo con la pobreza Y bueno Nosotros vivimos bajo el caldo A veces Corre viento, llueve Y las cosas todas mojadas A lo mejor entre todos bañamos en esto Y nos entramos A bañar Y a cerrar con esto Aquí se cierra Y cuando termina un baño Y eso es lo que estamos nosotros La de aquí hace el pi y bañar Es una imposición de un sistema sobre otro Con efectos fatales Tengo la carne joven Roja la sangre La dentadura buena Y un sueño urgente Quiero Bueno En esas tierras Los huichis Tienen tan poco reconocimiento del Estado Que en esas tierras Quedan sus propios familiares enterrados Es increíble realmente Uno va a visitar la comunidad Y dice Bueno Acá está nuestro cementerio Un cementerio improvisado Al lado de las casas Hacen un pozo Y lo ponen al familiar Dentro de ese pozo ¿Se entiende la realidad? ¿Se entiende la realidad que están viviendo? Es decir Vos vas y hablas con las comunidades huichis Y ahí al lado Tienen su propio cementerio Y ahí se entierra la persona ¿El Estado qué hace? No piensa dónde O sea Vos te imaginás que un familiar tuyo se muera Y vos enterraron en tu propio patio de tu casa ¿Qué te va a decir el Estado? ¿Te va a dejar? ¿Te va a permitir que vos tires tu familiar En un pozo del patio de tu casa? No En este caso particular No hay reconocimiento de los derechos Pero tampoco hay reconocimiento de los huichis como personas Pasan a ser perros O sea Tu perro se muere Y vos lo podés enterrar en el patio de tu casa Lo que no podés hacer Es que un familiar tuyo se muera Lo tires en un pozo Y que el Estado no haga absolutamente nada Y mucho peor Que un empresario se quede con esas tierras Porque no es solamente Mauricio Macri Acá está el Tata Martino ¿Te acordás del técnico de la selección argentina? Está el chaqueño Palavecino El que sale con sombrerito Y va por todo el país Cantando folclore Y diciendo que ama la tierra Ese tipo Ese tipo también es dueño de estas tierras Ese tipo también expulsa a los huichis Pero están en toda la República Argentina Están siempre en zonas limítrofes Interprovinciales Y ¿sabés qué? Dicen que van a cultivar Y después terminan no cultivando Uno la verdad que empieza a pensar ¿Qué pasa? Porque en esos campos termina habiendo Pistas clandestinas de avión Y si no son clandestinas La justicia las autoriza Pero ¿por qué autoriza pistas? En lugares en donde no hay producción agropecuaria Ni agroindustrial, digamos Hay muchos imbéciles que lo que dicen ante esto es Las comunidades hacen lo que ellos quieren Y se manejan como quieren No es así El Estado tiene una responsabilidad Pero además No es que simplemente el Estado no hace nada No Hacen todo lo necesario para expulsarlos Para quitarles lo que tienen Para despojarlos de tierras que tienen hace 500 años Lo que nosotros suponemos que después de esto El jefe de gabinete, Marcos Peño Seguramente el presidente Macri Va a hacer algo para decir que Van a generar una solución Porque viste que siempre dicen Nos equivocamos Hacemos un paso atrás Y ahora vamos a dar una solución Pero no hay que ver si ahora dicen que se equivocaron No, claramente esto no es ninguna equivocación Fijate lo que piden los huiches en una carta Que tiene obviamente errores ortográficos Dice comunidad huiche Misión La Llana Dice que suscribe la presente nota Son muy respetuosos Somos miembros de la comunidad huiche Misión La Llana Que fueron expulsados de sus tierras por Mauricio Macri Uno sobre la ruta nacional 81 kilómetro 1809 Dice Necesitamos una bomba de agua Un tinaco Es decir Es decir Un recipiente Un recipiente para guardar el agua Herramientas Palas Hachas Machetes Picos Rastrillos O sea Están pidiendo herramientas para laburar la tierra ¿Se entiende? ¿Y sabés cómo le responde el presidente y Marcos Peña? Le responde comprando más tierras Fijate Estas son las tierras de Marcos Peña La familia Macri cuenta con miles de hectáreas en Salta a su nombre Entre ellas se encuentra la finca Pluma de Pato Según la cédula parcelaria de la Dirección General de Inmuebles Macri tiene con varios socios Una finca de 10.688 hectáreas Y curiosamente Uno de esos socios En ese negocio Es Nicolás Caputo A quien el presidente ha negado como su testaferro Nicolás Caputo Va a ser un empresario más Como vemos En el registro oficial Figura tanto Macri como Caputo Como socios En el emprendimiento agropecuario Pluma de Pato El registro de la propiedad Revela además Y quienes comparten el emprendimiento con Macri Son el ex miembro de la SIDE Y operador judicial del PRO José María Torello Y el diputado de Cambiemos Pablo Torello Según el Catastro El terreno limita al sur con la finca El Yuto Propiedad de Yuto S.A. Del grupo SOCMA Y al norte y al oeste Linda con la estancia Pluma de Pato También del grupo Además Gianfranco Hermano de Mauricio Macri También posee tierras Según Catastro El hermano del presidente Compró parcelas en Pluma de Pato Equivalente a 15.000 hectáreas 9.991 hectáreas Están encriptas bajo la matrícula 3.498 Y 5.008 hectáreas Bajo la matrícula 4.377 En ese caso Gianfranco Macri Ofició como operador De su propia familia Tal como lo había hecho El primo de Marcos Peña Anteriormente Pero acá no termina la cosa Es que Jorge Macri También compró Para el emprendimiento familiar Otras 3.672 hectáreas Cuya matrícula Es la 452 Hasta acá La familia pone la cara Pero como ya vimos Que uno de los socios negados Es Nicolás Caputo Que figura en la misma empresa Que Mauricio Podemos inferir Que las compras Que realizó Nicolás En la misma zona Tienen que ver con lo mismo Nicolás Caputo Es Un hermano de la vida Por eso es bueno Repasar que Caputo Adquirió 3.800 hectáreas A 4 millones de dólares Según figura en escritura Con la matrícula 7.598 Así las cosas Si a las 20.000 hectáreas Que compró como operador Peña Brown Le sumamos Las 22.400 De esta compra familiar Ya suman entre los amigos Más de 42.400 hectáreas En el sufrido norte argentino O sea Dos veces la superficie De la ciudad de Buenos Aires Bueno, ese sería el tape En realidad Que hablaba de las tierras De Mauricio Macri Fijate que Alguna de las tierras Fue comprada A nombre O sea Quien iba a hacer la compra Por cuenta y orden Era la familia Peña Brown La familia de Marcos Peña Iba a hacer la compra De las tierras Para la familia Macri ¿Se entiende? Es decir Se puede ver Se puede percibir Se puede olfatear Que las tierras Que salen a nombre De Peña Brown Es decir De Marcos Peña Son de Mauricio Macri Porque si él va Y hace la compra Para Mauricio Macri Evidentemente Todas las hectáreas Son de Mauricio Macri Si esto es así Las 42.000 hectáreas Serían más de 70.000 Pero bueno Justamente vamos a repasar Ahora el informe Que marca cuáles son Las tierras que compró Peña Brown No sabemos si para Macri O para sí mismo No sabemos exactamente Pero lo que sí vemos Es que se repiten los nombres Se repiten ellos Haciendo operaciones De compras de tierras Siempre aparecen los mismos Y siempre hacen Esta operación De expulsar A los huichis Y lo que hacen es No quedarse A ver No generar ninguna solución Sino perjudicar Perjudicar Y perjudicar Permanentemente Y los expulsan Cada vez más De la tierra Uno se pregunta ¿Por qué tantas hectáreas En la zona de frontera? No sé Me pregunto ¿Por qué no es una zona De mucha fertilidad? No es tierra muy fértil ahí Digo No es una zona Tan propicia Para la soja ¿No? No y además Lo que vos tenés que tener en cuenta Es que son personas Es que son personas que saben De negocios O sea Si ellos van a comprar una tierra Lo que se supone Que saben Porque son expertos Son gente que tiene Muchos millones De dólares Como patrimonio Lo que hacen es Invertir en algo Que saben que les va a generar ganancia Por eso Si creen que van a sembrar Invertirían en la pampa húmeda Por ejemplo Si claro Sobre todo Una familia tan rica Digamos Pero digo Vuelvo a la zona de frontera Hemos filmado aviones Bajando en esos campos Son zonas En donde se habla mucho De la lluvia blanca La lluvia de droga Digo Si vos específicamente Comprás tantas hectáreas Y querés acaparar tanto Y ahí también Hay otros socios Políticos Etcétera Porque hay muchos políticos Que tienen en la zona Que raro ¿No? Es raro Porque verdaderamente No se ve mucha soja Aunque después Probablemente digan Que hay mucha soja En el lugar Para después cobrar subsidios Como en un ratito Te vamos a mostrar Pero repasemos Las tierras de Marcos Peña La sociedad anónima Yuto Propiedad de Sogma O lo que es lo mismo La familia Macri Es actualmente poseedora De miles de hectáreas En Salta Y es uno de los principales Responsables por el desmonte Según Greenpeace Y la expulsión De los huichis De sus tierras El titular De estas extensiones De tierras muy cercanas Al límite de Bolivia Y Paraguay Es Alejandro Jaime Brown Peña Primo segundo Del jefe de gabinete Marcos Peña En los años 90 La familia Macri Compró a través de Yuto S.A. Miles de hectáreas De tierra en el norte Una de esas fincas Es el Yuto Que fue comprada Según figura en los registros Por el operador De la familia Macri Alejandro Jaime Brown Peña Primo de Marcos En total Brown Peña Compró para él Compró para él o para Macri Más de 20.000 hectáreas De las cuales fueron desmontadas Cerca de 6.000 De acuerdo a los registros Catastrales Peña Brown Registró a su nombre 6.741 hectáreas Con la matrícula 24.516 Y otras 6.741 hectáreas Con la matrícula 24.517 Y además Con la matrícula 30.309 Inscribió 1.717 hectáreas Como si esto fuera poco Luego adquirió 3.295 hectáreas Con la matrícula 30.311 Eso sí Todas las hectáreas Las que Peña Brown Compró para sí O para Macri Recibieron una concesión De agua especial Para riego Entonces Mientras a los huichis Se les niega el acceso al agua Los campos de Peña Brown Obtienen una concesión De agua para irrigación Con una dotación De 2.699 litros por segundo A derivar del río Bermejo Bueno, está clarito, ¿no? O sea, los huichis No tienen agua Pero los muchachos Por ley tienen agua Fíjate Estos son otros cambios Otros campos Que compraba La familia de Marcos Peña Fíjate Ahí tenés Sebrán Peña Alejandro Jaime Bueno, todos los campos Que compraban Yo entiendo que será Por cuenta y orden Del jefe de gabinete Pero hay un dato Muy interesante En todo esto El diario La Nación El diario La Nación En algún momento Publicó lo siguiente Veamos el próximo paño Esto es información Del diario La Nación Sogma El gigante de los Macris Sogma también apuesta El campo con ¿Cómo se llama? Esa empresa que no la veo Yuto Sociedad Anónima Yuto Sociedad Anónima ¿Sabes quién compró Las tierras de Yuto Sociedad Anónima? Mostrame el próximo paño Mostrame el próximo paño O sea, supuestamente Macri compró Yuto Sociedad Anónima Por eso te decía Que era una mentira Peña, Brown, Alejandro Yuto, S.A. Es decir Quien compró Las tierras de Yuto Fue el pariente Del jefe de gabinete Marcos Peña O sea, Marcos Peña Marcos Peña Compró las tierras De Yuto, S.A. Pero Las explota La familia Macri ¿Qué es decir? A ver, lo que tendríamos Que preguntarnos también Es si Marcos Peña El jefe de gabinete Está ahí por encima De todos los ministros ¿Por qué es el mejor Jefe de gabinete Que puede haber? ¿O por qué es alguien Muy importante Para la estructura De negocios empresarial De Mauricio Macri? Pero queda absolutamente claro Si su familiar Termina en la Secretaría De Comercio Interior Y tiene familiares Desperdigados Por todo el Estado Nacional En puestos Totalmente sensibles En donde tienen Mucho que ver Con estas cosas Bueno Claramente Marcos Peña Es el socio De Mauricio Macri Y han tomado La política Como una empresa Han tomado El Estado Nacional Como una mega empresa En donde Bueno Si le pegan un patadón En el culo A un huichi No le importa Donde si le alambran Los campos a alguien Tampoco le importa Y donde tampoco Le importaba la droga ¿Te das cuenta Que tampoco le importaba Que la frontera En la cual ellos son dueños Pasase o no droga? ¿Te das cuenta Que no le importaba Absolutamente nada Y le importaba Cero la pobreza Cero? ¿Te das cuenta Que este informe Es clarificador En todo sentido? No le importaba Absolutamente nada A Mauricio Macri Y esto está quedando Todo claro Vamos a ver el informe Sobre Yuto O sea Que lo compra Peña Brown Pero la Nación Dice que de Macri Un pacto para vivir Odiando no sol La sol Revolviendo más Bueno estamos Sobre la ruta 81 Acá estamos A 100 kilómetros Más o menos De Tartagal Acá atrás Tenemos La finca de Teyuto Que es emblemático En este sector Ahora se están sumando Digamos Otras hectáreas En este sentido 5.000 7.000 10.000 hectáreas Donde han ido Expulsando A los pueblos originarios Por eso vemos A todos los huichis A las orillas De las rutas Porque de adentro De los montes Los montes virgen Han sido expulsados Empujados Y con distintos caracteres De hacerlo firmar cosas Digamos Que las comunidades No sabían Con trampas Con agresiones Otras veces Con la misma policía Que los empresarios Van a buscar a la policía Para que los corran Para que se corran de ahí Porque a nosotros Nos están acorralando Totalmente Digamos Nos sacan Visto Ellos O sea Ya ponen Alambrado Ya ponen Y nosotros No podemos Reclamar nada Porque vienen Los infanterías Y nos sacan Visto Del territorio Mientras Que nosotros Habíamos vivido Muchos años más Ya viene la empresa Empieza a comprar Y resulta Que nos está corriendo Cada vez Este Los empresarios Se hacen dueños Siendo que Hace 500 años Que nosotros Estamos luchando Estamos viviendo El lugar El Estado Se hace cómplice Casualmente De estos empresarios Venden tierras estatales A los pules de siembra Y a todo ello Y todo eso Se digita De las grandes capitales Puede ser de Buenos Aires Puede ser de acá De Salta Capital Sabiendo que ahí adentro Están las comunidades Ellos capaz que sabían Que nosotros Existimos dentro del territorio Somos como Como animales Para ellos Y después De estar un tiempo acá Y que también El mismo gobierno No nos atiende En sus necesidades En el agua En las cosas básicas Terminan retirándose Desperdigándose Como comunidad O sea El territorio Son de Franco Macri Y Macri La cual están asociados Son varios Socios De los Inquellutos Que son 20.000 hectáreas El poder siempre manda Si para tenerte aquí Había que maltratarte Lo que vamos a repasar ahora Son la documentación Por la cual El señor del yuto O sea Mauricio Macri Y Marcos Peña No sé cuál de los dos Estará figurando hoy Quién pondrá la cara Por todas estas cosas Le dan el agua Le dan el riego Le dan la concesión de agua La ley Le nombran la ley Bueno El señor puede regar sus campos Puede regar sus campos Te mostramos recién La carta de los huichis En donde le pedían agua Para poder subsistir Para que los hijos De esas personas Pudieran vivir Sobrevivir Agua para tomar Bueno A los muchachos Le dan agua para riego Fijate cómo se ve El campo de Macri Desde arriba Fijate Todos estos círculos Todos esos círculos Son riego Absolutamente Todo cultivo regado O sea Ahí tenés todo el cultivo regado Y esta es la zona Donde viven los huichis Es decir A muy pocos metros De donde hay riego No hay agua O sea Para estas poblaciones indígenas No hay agua Pero a tan solo 100 metros 200 metros Ya hay agua para riego Para regar la soja ¿Sí? O sea No hay agua Para que tomen las comunidades Pero sí hay agua Para el riego De la soja Que se beneficia Que se beneficia de la tierra Que agarra agua Para su empresa Y tiene a personas A metros Que no tienen nada Y que se están muriendo Señores Vamos a repasar un poquito Las promesas de campaña Mezclado con el informe Que te acabamos de mostrar Mandidos rurales Difícil de atraparles Jinetes rebeldes Para avanzar A ese país sin pobreza Es construir un país Verdaderamente federal Donde las oportunidades Estén en cada provincia Y al interior De cada provincia Nosotros no vamos a poder llegar Nunca a lo que es El presidente Mauricio Macri Para reclamar El territorio Que es nuestro Que está A la mano De él Queremos tierra Y queremos Tema de agua Que no sobran La justicia Si empezamos A desarrollar en serio Las economías regionales Desde el norte Argentina Los salteños Que se fueron A un punto de trabajo Van a poder volver Van a poder vivir En Oral O en Tartagal Nosotros Tenemos problemas La tierra No nos quieren Reconocer la tierra Sabemos que El gobierno No piensa para nosotros Piensan para ellos Agarrar tierra Negociar Pues la ciudad de Salta En el pueblo Está nacido Y quiere vivir Porque va a haber trabajo A nosotros Nos están acorralando Totalmente Digamos Nos sacan Cada vez Los empresarios Se hacen dueños Siendo que Hace 500 años Que nosotros Estamos luchando Estamos viviendo El lugar Le propongo Pobreza cero En la Argentina Muchas veces Ya el chico llora Pide para comer Por ello no tiene Y va Pobreza cero Pobreza cero Hoy no comer Mañana que está tan bien Pobreza cero Pobreza cero Ha bajado de línea De manera terrible Sobre todo En estos temas Fijate lo que decía El papa reclama Tierra, techo y trabajo Para los pobres De todo el mundo Otro artículo Por favor Vamos a pasar El paño Recordate El papa pide Tierra, techo y trabajo Para todo el mundo O sea por lo menos Para los pobres del mundo ¿Sí? Los pobres que están viviendo Por ejemplo La tierra de Mauricio Macri Francisco reclama Tierra, techo y trabajo Dice No es comunista Es la doctrina social De la iglesia Claro Le empezaron a decir Vos sos comunista Vos sos comunista Vos si querés Techo y trabajo Para todo Sos comunista Tiene que empezar El papa Francisco A justificar Que no es Un revolucionario Que está con un rifle Porque pida Que le den Un poco A los pobres En el caso de Macri Que les Sería que les dé Un poco De tierra Unos metros cuadrados Un poco de agua ¿Sí que está pidiendo Una revolución? Claro, ya parece El Che Guevara El papa Bueno, vamos a pasar El paño Vamos para el próximo El próximo paño Dice el papa Francisco Pide respeto A los pueblos indígenas Bueno ¿Por qué vamos a esto? ¿Por qué no hemos parado En este tema? Porque después Nuestros dirigentes También con una cuestión Marquetinera Así como se dice Pobreza cero Que la frontera Es un colador Terminan sacándose Una foto Como esta ¿No? Van con toda la familia Necesitan sacarse Una foto con el papa Para que la gente Los empiece a ver Como buenos Como buena gente Imagínate los wichis Viendo esto ¿Vos qué podés pensar Que piensa un wichis Viendo a Mauricio Macri Al lado del papa Después de lo que le hizo? Cuando el papa Le está diciendo Cuidemos los que cuidemos Los pueblos originarios Y lo que dicen Cuando vuelven De estos encuentros Es Coincidimos con el papa Tenemos los mismos objetivos Pensamos igual Vamos a luchar Para que todos estén bien Y te hacen un discurso Berreta muy común Nosotros lo que buscamos Es No peleas Buscamos el bien común Para todos No, el bien no es para todos Se toman decisiones Y cuando se toman decisiones Se perjudican a unos Y se benefician a otros Te iba a leer un fragmento De Laudato Si Que es La verdad que Lo que le dio el papa Francisco Con Bueno Resultados científicos Respecto justamente A los pueblos originarios También tiene un capítulo Que habla de eso Pero ¿Sabes qué? Te voy a mostrar una realidad Mucho más complicada Mucho más complicada El próximo paño Es el siguiente Pagarán 5.367 pesos Por tonelada A la soja A los productores Incluidos en el plan Belgrano ¿Está claro? ¿Sabes quiénes son Los productores Incluidos en el plan Belgrano? Adivina quiénes son Los productores Incluidos en el plan Belgrano A los que se le va a pagar Un subsidio Te doy 5 segundos Aguanta 5 segundos Que la gente Del otro lado Interactuemos Empecemos a interactuar 5 segundos La provincia de Salta Los productores de Salta En este caso Será El Chaqueño Palavecino Mauricio Macri Marcos Peña Son los beneficiados Con un subsidio Que le va a dar El Estado Nacional A la soja Que produce Los mismos funcionarios Que dicen que Hay que cortar Con los subsidios Basta de subsidios Basta de sacar Plata del Estado Para regalarla Para darle A quienes no se lo merecen Bueno, ellos ¿Creen que sí se lo merecen? Fíjate Miguel Tienen Dijimos 42.000 hectáreas Como mínimo 42.000 hectáreas A 3 toneladas De soja Que es el rinde De las hectáreas En el norte Donde tiene Mauricio Macri Y sus campos Le corresponden Algo así como 189 millones De pesos En subsidios Al presidente ¿Te acordás Cuando hablaban De los choriplaneros? ¿Te acordás Cuando decían Que los vagos Tenían subsidios Y que les llegan Los subsidios Y no trabajan Porque son vagos Porque los pobres Son vagos Porque no se merecen Subsidios No se merece Que vos trabajes Y pagues tus impuestos Porque después Esos impuestos Van al vago A la pobreza A fomentar la vagancia ¿Sabés dónde va ahora? A Mauricio Macri ¿Y sabés Quién le da los subsidios A Mauricio Macri? Mauricio Macri ¿Cómo se llama eso? Estos no son choriplaneros ¿Qué serían? ¿Cómo vamos a denominarlos? Evidentemente Esto no va a salir En ningún medio De comunicación No va a repercutir En ningún medio De comunicación Porque Mauricio Macri Tiene absolutamente Todo controlado Nadie le va a decir Choriplanero A Mauricio Macri Pero tenés que saber Que recibe 189 millones de pesos Por el plan Belgrano De subsidios El propio presidente Es un saqueo Directamente legal Ellos lo autorizan Ellos lo reciben No es que están Cometiendo un delito Todo eso Está autorizado Lo que ellos hacen Señores Nos estamos yendo Nos encontramos El sábado nuevamente Muchas gracias Que la ironía La soberbia La avaricia En mi país Ya no existen El sábado nuevamente 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 El sábado nuevamente